Hola, buenas, aquí eres Panther Y ya estamos con la parte 23 y la última de Trayonum Zelda Mayoras Mask Vamos para allá Y bueno, como ven, estoy terminando otra vez la misión de Café No era necesario hacer esta parte, pero pues vamos a hacerla, vamos a terminar con el final feliz O al menos lo más feliz que se pueda Y ahora sí, que no se me olvide, no, tengo que ir al bar primero Tengo que ir con el cartero Porque si vieron la parte anterior, pues me equivoqué, me emocioné demasiado Y pues ya, me equivoqué en la entrega del objeto Así que a ver, esta vez no va a volver a pasar Ahora vamos aquí al lugar del cartero Ahorita lo vamos a ver muy desesperado, desamparado Porque pues tiene su horario Y no lo puede No puede, como decirlo Romper su organización No, tiene otro nombre, pero no me sale ahorita Y bueno, pues hay que seguirlo Hasta llegar otra vez al bar lácteo O al bar de leche Aquí va Ahora sí, ya le echó plus Bueno, ya lo adelantamos Vamos a ir así, porque si no A ver, ahorita viene Ahí está Hay que dejar Bueno, no importa si lo esperan o no Ustedes se pueden adelantar Pero es importante Que ustedes escuchen la conversación Bueno, de hecho Creo que ni siquiera es necesario Pero pues Si entienden la curiosidad Vamos a ver Bueno La mamá de Café Y creo que le dice que ¿Por qué no evacuado? Y pues le dice que Que el correo es primero Y pues La mamá de Café Lo libera de su De su jornada laboral Para que pueda escapar Ahora hay que hablar con él Y él nos va a entregar su sombrero Y ahí se va libremente Y bueno Lo que se puede hacer con ese sombrero es Ir a un buzón Y ya Obtener un pedazo de corazón A ver Pues viendo que tenemos algo de tiempo Antes de De que llegue Café Vamos a prepararnos para Ir a la luna Aquí lleven Bombachús Bombas Flechas Y magia Yo pues ya me compré la La leche mágica Así que ya no necesito magia Pero si Necesito Bombachús En la luna Les van a dar bombachús Pero No está de mal De más comprar algunas Ahora sí que Quien tenga Mela puntería con los Bombachús Pues ya sabrá Qué onda Ahorita nos vemos En la subida del reloj Pues bueno Ahora sí Y estamos listos Para ingresar Al reloj Como ven La luna ya Está Bastante abajo Así que Vamos a ingresar Bueno aquí Se va a repetir El diálogo Que vimos En la primera parte Y a tanto tiempo De la primera parte Las cuatro áreas Bueno se vuelven A repetir Los diálogos Solo que A diferencia De la otra vez Venimos con ayuda Quiere ver que Cómo vamos a parar esto Pues ahorita Se lo vamos a enseñar Vamos a invocarnos Ay Espérrenme ¿Cómo era la canción esta? A ver Ay Voy a checar Ya se me olvidó A ver ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ah es un Es el A Es ese que me faltaba Y así es Como invocamos A los otros gigantes A los otros gigantes ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, de hecho hay una cinemática especial si solo tienes a tres gigantes. Ahí lo pueden encontrar en YouTube buscando... La verdad es que no me acuerdo cómo se buscaba, pero sí está por ahí. ¡Suscríbete al canal! Y así es como hemos detenido la luna. Ahorita me quedé pensando y creo que antes de entrar les expliqué lo que vamos a hacer ahora. Pero bueno, la luna fue detenida. Aquí siempre me imagino que la luna fue detenida justo cuando golpea a Skull Kid porque Skull Kid ahí está tirado. Bueno, esta Tad no entiende la situación, pero su hermano sí. Le dice que cómo lo puede perdonar o así, a pesar de cómo lo ha tratado. Pero el poder de la máscara es demasiado para Skull Kid. Y así es como se revela Mayora. Mayora's Mask. Este títer ya no me sirve. Y así es como la máscara ingresa a la luna, obteniendo más coraje. Y bueno, ahí Link piensa en la idea de meterse dentro de la luna para detener los planes de Skull Kid. Digo, de Mayora's Mask. Mayora's Mask. Eso. Me imagino que la luna planea absorber todo. O no sé, muy bien. Muy bien. Ahora sí. A ingresar a la luna. Está muy raro en la luna, ¿verdad? Pero bueno. Parece que, pues, quién se puede imaginar que dentro de la luna se iba a ver así. Pues bueno, vamos a hacer... Vamos a hablar con cada niño que nos va a poner diferentes retos. Vamos a buscar a este. Este mero. Cada uno de los niños nos va a ir pidiendo máscaras. Son como el pase para ir al... A los retos. Cada máscara con su temática. Otros más fáciles que otros. Y pues así. En este caso nos toca volar con el deco. Hay piezas de corazón esparcidas por el lugar. Bueno, cada reto. Normalmente me gusta tomarlos, pero... Esta vez voy a... No los voy a tomar para que esto no dure tanto. Así que vamos a ir rápidos. Vamos a esperar a la flor amarilla que nos dé más impulso. Ahí está, porque hay que ir un poco más adelante. Aquí. A ver, ahí es el pedazo de corazón. No se ve por los... Los estos botones. Pero hay que ir por acá. Y ya quedó. Y pues ahora como pase de salida nos va a pedir otra máscara. Ahí está. Se la damos. Bueno, cada niño nos hace preguntas. A ver, vamos a hacer esto bien. Vamos a poner la máscara aquí. Y esto aquí. Vamos a con el siguiente niño, que sería el toro. Ah, sí. Si tienes una máscara así puesta, no van a querer hablar contigo. Quieren que les muestres tu verdadera apariencia. Este nos va a pedir dos. Este nos hacemos para atrás. Ahora, el reto del gorón. Bueno, de este reto de aquí. Sí es algo complicado. Porque hay que andar rodando. Pero yo tuve una forma bastante sencilla de hacer todo esto. Primero vamos para acá, a la siguiente plataforma. Nos detenemos. Y nos vamos a estas plataformas que te llevan al inicio. O sea, aquí donde empezamos ahorita. Solo que pues ya nos pones centrados. Ya no hay que preocuparnos por... Por andarnos centrándonos si nos caemos y así. Aquí ya está automático. Como ven, casi no tengo como ver nada. Ay, ni modo. Quería ver si puedo ir por el corazón, pero... Pues no. Y miren, como ven, aparecemos aquí. O sea, cada vez que aparezcamos vamos a aparecer aquí centrados. Ahora, tengo que recordar para dónde era la salida. Creo que era aquí. En este puente de aquí. A ver. Hago escompisar esa cosa. Y a ver. Ya llegamos. Ahora sí que cuando le agarras la maña no es difícil. A ver, vamos a darle las máscaras que nos quedan. Eres feliz, eres feliz. Bueno, es que no entiendo muy bien eso. Además de que le estoy pasando rápido. Para no tardarnos tanto. Ahora vamos a poner estas máscaras de aquí. La de conejo es la última que voy a dar. ¿Por qué? Esa la voy a andar requiriendo. Bueno, no es necesaria, pero pues me gusta usarla. A ver, este de aquí no es. Es ese de allí enfrente. El pescado. Le damos la couples mask. Nos pide más. Nos pide más. Ahora sí que cada niño le va aumentando una máscara más. Hasta que entreguemos todas. Por eso es necesario venir con todas las máscaras. Ahora. Este de aquí es un laberinto. Yo recomiendo ir por izquierda, derecha, izquierda, derecha. A ver, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y ahí está. Ahora sí que uno y uno y uno y uno. A ver, vamos a darle esta. Y ya quedó. Y pues ahora sí, ya solo nos falta la última máscara. Bueno, la... El último... De los niños. De los niños. Así que a ver. Vamos a buscarla. Ahora sí, ahí vieron al otro niño que trae la máscara de Mayura. Con ella hay que hablar al último después de hacer todos estos retos. Claro, si queremos la última máscara. A ver, vamos a darle estas otras. Y ya quedó. Así, si quieren darle máscara de Kusora o Goron, no van a poder. Esas no les gustan. Y bueno, pues ahora sí, estamos en el cuarto de pruebas. Cuánta rupia. Y mucha magia. Bueno. Vamos a empezar con... Con bombas y flechas de fuego. A ver qué... Qué toca cambiar. Ay, ese tipo. No manches. A ver. Uy, se lo tengo una. Perfecto. Ah. Ah, pues de una sola. No duró ni para el arranque. A ver. Otra vez este. Ay, sí me dio. A ver. Estoy haciendo mal, ¿verdad? Exactamente. Ah, es que este cuarto es más pequeño. Ahí vieron su ataque, ese que no hizo la otra vez. Ay, me echó de... Me he mostrado lejos. Ahí está. Eh, creo que aquí necesito esto. Me parece que sí. Muy bien. Vamos a utilizar mecánicas de aquel templo. A ver, nos da... Flechas. No vienen mal. Ay, ese tipo. Híjole. Nada más que me hicieron algo de daño. Oh, oh. Ay, quédate ahí. Ay, híjole. Ay, cómo me da miedo. Porque es un solo ataque suyo y ya... Hasta ahí llegué. Ah, ya vamos a empezar. Sale. Muy bien. Ahora hay que ver... Ah, está por allá. A ver. Uno, dos, y ahí. Ay, justo en el centro. No me lo esperé. Ay, no timbres ahorita. Perfecto. Ya son los dos cuartos más y... Habremos acabado todos los retos. Ay, qué bueno. A ver, aquí cómo era esto. A ver, uno, dos... Sí, ahí. Perfecto. Perfecto. Ah, se requiere fuego. Perfecto. Y pues ya quedó. Vamos a ir despidiéndonos de las máscaras. A ver, ahí está. A ver, la máscara de vaca. Y la de conejo. Fuiste muy útil. Pero tengo que avanzar. Muy bien. Ahora sí vamos con el último que tiene la máscara de Mayora. Vamos a poner todas las máscaras aquí. A ver. Ahora sí hablamos con él. Bueno, nos dice que sí podemos jugar con él. Nos dice que pues ya no tenemos más máscaras. Pero pues ahora él quiere jugar... A los chicos buenos y malos. Y nos da la última máscara. La fiera deidas. Nos dice que nosotros seremos dos chicos malos. Y él será el chico bueno. Algo bastante raro, ¿no? Pues a ver, vamos a equiparnos lo mejor. Y prepárense para la última transformación que verán. Perfecto. Las cuatro máscaras que obtuvimos de los cuatro gigantes. También van a tener un papel importante aquí. Y no a nuestro favor. Y bueno, pues aquí puede decirse que voy a hacer trampa porque traigo magia infinita. Porque puede... Este... Esta transformación puede traer... Ondas mágicas. Utilizando magia. A ver, vamos a ir atacándolo así. Ahora sí que esta pelea tal vez no sea tan épica con... Con mi magia infinita y eso. A ver, voy a intentar vencerlos así sin... Sin usar más cosas. ¡Ay! ¡Ay! Oh, me volvió a pasar lo mismo. El giro me cubrió. A ver, quédate ahí. ¡Ay! ¡Ay, sí, le di! Ahora sí que a este jefe lo puedes vencer prácticamente lanzando esos rayitos y ya. Pero voy a intentar emplear un poco de cuerpo a cuerpo. O sea, la ley se puso... ¡Ay! Me falta esa. Ahí está. A ver, ¿dónde estás? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí vamos a empezar a pegarle. Ahora sí que esta máscara hace un montón de daño. Lo único malo es que solo lo puedes utilizar contra jefes. No puedes ponértelo... Fuera de... Fuera de celas de jefe. Ahí terminó. Voy a empezar a azotar. Si veo que me está... ¡Ay! Tremendo. ¡Ay! No se queda quieto. Ya voy a empezar a usarlas porque si no... hasta luego... Tremendo. ¡Ay! ¡Me agarró! ¡Ya voy a empezar! ¡Ya voy! ¡Ya voy a empezar! ¡Ya voy a empezar! No, ya, ya, ya voy a empezar a empezar. ¡Ay, no, no! ¿Qué es ese trompo? Es que no quiero perder y reiniciar todo esto. Ya de por sí, ahorita ya es mi noche para andar haciendo... Pues... Corrigiendo errores. Ahora sí que traté de pelear lo más así... Normalito posible, sin requerir de ese ataque. Pero pues no, no pude más. Y así es como nos deshacemos de la luna. Un nuevo día ha llegado. ¡Chau! 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 Digo, no se han olvidado de mí. Todavía me consideré realmente un amigo. ¡Chau! 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 ¡Ru�z amabit rover! ¡Chau! ¿Tú...? ¿Tú... tú me salvaste? Eh... Ejjjaja... No entiendo del todo bien del inglés, pero, a ver. ¡Eh! Nosot... Ellos... ¿no te van a olvidar? Ah, y la verdad es que no le sabe muy bien. ¿Tú serías mi amigo? Bueno, tú podrías ser mi amigo Tienes la esencia de... La misma esencia que... El chico hada que... Tocó la melodía en... En el bosque Eh, pues ahí es algo que sucede en Acarina of Time Ya cuando lo suba lo van a ver Bueno, ahora finalmente puedo partir Eh, ¿qué? Bueno, sin resentimientos Vas a regresar a tu casa Así que con permiso Luego, además no supe cómo explicarlo Así que... Ah, ¿cuánta gente has hecho feliz? Las más caras... Eh... Hacen felices a la gente Algo así A ver, ese tipo es muy raro Es lo que recuerdo de cuando escuché la historia en español Bueno, es hora de disfrutar del carnaval Y ella dice que tú deberías irte O algo así ella dice Que ya debería partir Eh, con permiso Y aquí en el final yo siempre me imaginaba que Link iba para el carnaval Pero, pues parece que no Ahora sí que parte en busca de... Ahí que era Bueno, alguien que... Especial Que, pues, se fue... Bueno, partió Al finalizar Ocarina of Time Bueno, de hecho Link está ahí Así que supongo que sí habrá hecho unas cosas antes de irse Ahora sí que los últimos diseños de Mikau Y bueno, pues qué... Les digo de este juego Este juego lo he jugado varias veces, así que... Pues la verdad El tema de las más caras es lo que más me gusta de este juego Se me hace interesante eso de... Poder utilizar diferentes mecánicas Bueno Las mecánicas de juego cambian Dependiendo la máscara que uses Además de que los diseños son interesantes A mí mi favorito es el del... El Sora, el Deku y luego el Goro Entre esas tres ya sí sumamos a la Fiera Deidad Pues eso creo que sería en mi... Segundo puesto Aunque ya ni dije el número de puesto en que lo... Bueno, el orden, exactamente Pero pues bueno A ver, sí que por eso quise subirme primero este el Mayoraz Antes que el Ocarina Porque pues este juego es de los que más disfruto Por el tema de las máscaras Es un juego más corto que Ocarina Entre comillas corto porque sí duró lo suyo Y pues bueno Este juego que yo recuerdo Tuvo una versión remasterizada en 3DS Y esas nunca las pude probar Porque pues nunca tuve 3DS Y pues mucho menos de los juegos Así que pues bueno Pues yo creo que hasta aquí me voy despidiendo Ya cuando finalicen los créditos Ya cuando finalicen los créditos pues será hasta que Lleguemos a una pantalla en donde Veremos un dibujo tallado en un árbol Así que bueno Así que bueno Pues hasta aquí llegó De la llena de su celda Mayoraz Mask Espero que les haya gustado Gracias por ver Y espero que tengan un excelente día Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!